En mi me siento, puedo dedicarme a lo que me guste, a lo que me gusta, estoy dedicado a la física cuántica, al humor, al estudio de la amabilidad, algo de esoterismo, o sea cualquier cosa con tal de no trabajar. Estoy dedicado a la física cuántica, al humor, al estudio de la amabilidad, algo de esoterismo, o sea cualquier cosa con tal de no trabajar. Ahora ya soy cadáver político, y no saben que bien me siento.